Llevame al sur compadre No me hagas esperar Llevame al sur compadre No me hagas esperar Llevame a chicha santa Donde florece la planta Llevame a chicha bella Donde la conocí a ella Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Tu santa melchorita que dejé El colegio pardo en que estudié Tus verdes campiñas Y también las grandes bovejas Que linda es mi tierra Si señor Nunca, nunca, nunca la olvidé Y con gran cariño recordé Todos sus encantos Por eso cuando llegue a gozar de un santo Y bautizo en el tradicional Matrimonio Vamos a cabrañear Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Llévame al sur compadre No me hagas esperar Llévame al sur compadre No me hagas esperar Llévame a Chincha Santa Donde florece la planta Llévame a Chincha Bella Donde la conocí a ella Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Después de tan larga ausencia Con ansias locas Quiero contemplar Tu santa melchorita que dejé El colegio pardo en que estudié Tus verdes campiñas Y también las grandes bovejas Que linda es mi tierra Si señor Nunca, nunca, nunca la olvidé Y con gran cariño recordé Todos sus encantos Por eso cuando llegue a gozar De un santo Y bautizo Y el tradicional Matrimonio Vamos a jadañear Pásame pues un vino Y a divertirse con gran confianza Que mañana tempranito Nos iremos a cortar Viva Chincha con sus calles Sus plazuelas Y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Viva Chincha con sus calles Sus plazuelas Y lo bueno de su gente En el sur de mi Perú Que me voy Que me voy Y tu linda amistad Y que me voy Y aquí ya yo me voy Que me voy Que me voy